Presentamos a los más pequeñitos del gym. Ellos son integrantes de gimnasia formativa y ritmos baby. Tienen entre 2 y 4 años. Están a cargo de la profe Joanna. Presentamos a Bianca, Alma, Delfina, Amanda, Mora, Mia, Logan, Selena, Delfina, Guillermina y Lola. ¡Gracias! Para abajo, para abajo, giras y giras, siempre para abajo. Más abajo, más abajo, si ya estás listo podemos comenzar. Más para adelante, más un poco más. Más para adelante y luego más para atrás. Ahora para el lado, para el otro ya. Das un brinco alto y puedes empezar. Más para adelante y luego más. Oye Express Taza, tetera, cuchara, cucharón, plato hondo, plato llano, cuchillito, tenedor, salero, azucarera, batidora, Oye Express. ¡Chu! 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 ¡Chú, chú! Soy otra persona cuando estoy con vos Todo es tan distinto Se llena de amor Siento cosquillitas En mi corazón Late hoy distinto Suena bim-bim-bom Hoy es el día perfecto Hay que ponerse contentos Todo mi amor te lo presto Para que puedas cantar Siguiendo la melodía Bailarás todo el día Te llenarás de alegría Y a todos contagiarás Tin-tin-tonas en mi corazón 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 De un lado al otro De un lado al otro Tintintón hace mi corazón 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 Gracias.